Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Que tienen desde Fuerza Republicana también para justamente trabajar y bueno, para todo el departamento de Itapúa. Hola Denis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Lucas, buen día. Gracias por darme el espacio hoy y también a toda la audiencia. Gracias por escucharnos y estar en contacto. Gracias a vos Denis. Bueno, comentanos un poco cómo vienen los trabajos. ¿Cuáles son los fuertes justamente de tu campaña para que la gente los conozca? Realmente venimos recorriendo, Lucas, todo el departamento. Hicimos ya un trabajo intenso en lo que son los 30 distritos. Venimos trabajando ya hace mucho tiempo en lo que es la parte política con el equipo político de Colorado. En su momento hoy Fuerza Republicana y tenemos, gracias a Dios, la aceptación y el acompañamiento de grandes amigos en todo el departamento que nos dan su apoyo, que nos dan su acompañamiento y por sobre todo que confíen en el proyecto de la juventud y confíen en un proyecto con una proyección importante para lo que es el departamento. ¿Qué crees que tienen que ser los puntos fuertes para este año 2023? ¿En qué estás trabajando y cuáles crees que son las estructuras justamente de tu campaña? Realmente venimos trabajando en la parte política con la juventud, tratando de enfatizar y hacer un enfoque realmente de participación real hacia lo que es la juventud. Queremos fortalecer y darle a los jóvenes esa confianza y transmitirles esa confianza y necesidad de involucrarse, de que trabajen, de que formen parte de la nueva era política que se está desarrollando dentro del departamento, de la cual hoy nosotros nos animamos a ser parte, nos animamos a salir a la cancha, a salir a competir y más que nada eso, ver la manera de que se involucren, de que la gente y los jóvenes tengan esa posibilidad de creer y de confiar en nuevas figuras políticas. Denis, contame un poco sobre vos para que la gente sobre todo te conozca. Bueno, ¿cómo te involucras en la política? ¿Por qué crees que la política es el camino justamente para llevar adelante estos proyectos y justamente hacerlos conocer a la ciudadanía para que te tengan en cuenta para las próximas elecciones? Realmente, para que me conozcan un poco, yo soy Denis Fraulop, tengo 26 años, soy estudiante de Derecho, el último año de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional. Estuve trabajando desde el 2016 en lo que es política a los 19 años, 18, 19 años me decidí involucrar en política. Hoy estamos, gracias a Dios, consiguiendo la oportunidad de pelear por un espacio político, pelear por un espacio de decisión donde pueda hacer yo también un nexo con la gente para que podamos trabajar, para que podamos ser un soporte político y social de la gente y por sobre todo la idea nuestra es realmente demostrar la fortaleza de la juventud, la fortaleza de la juventud a través del compromiso, la fortaleza de la juventud a través de lo que es la participación y la fortaleza de la juventud, por sobre todo con un compromiso real, con un compromiso que nos demuestre que es posible ocupar espacios y que es importante honrar los cargos una vez que se lleguen. Denis, en tus recorridos que fuiste haciendo, vemos que hiciste muchas visitas a distintos lugares, ¿cómo ves la receptividad de la gente y qué es lo que te piden, que te solicitan que tengas en cuenta para el año 2022? Realmente es muy satisfactorio salir a recorrer porque, gracias a Dios, a lo largo de estos años logramos tener un nexo importante con los amigos de todo el departamento. Como te dije, ya recorrí los 30 distritos, no solo en esta época de campaña, sino lo vengo haciendo hace más de 5 años. Y eso me da a mí también la posibilidad de llegar a cada distrito y tener a un amigo que confíe en el proyecto, un amigo que tiene esa confianza y que tiene la esperanza de que a través de una figura joven se pueda realmente conseguir una nueva revolución política. Estamos trabajando por el proyecto de Arnoldo Wims a la presidencia, estamos trabajando fuertemente también por lo que es la candidatura del diputado Colín Soroca, la senadoría y realmente tenemos un abanico de posibilidades de lo que son las candidaturas a nivel segmento regional y apostamos también por la figura de Rogelio Benítez a la gobernación. Venimos trabajando en ese esquema que creemos que es necesario para que todos juntos lleguemos y podamos serle útil a la gente y por sobre todo dar respuestas que realmente necesita la gente. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y yo creo que si todo el esquema político, si el proyecto político se consolida y llegamos todos juntos, es posible poder brindar esas soluciones. Denis, ¿algo que quieras decirle a la gente en estos momentos, aquel votante que va a ir primero a las internas y luego a las generales? ¿Algo que quieras transmitirle, decirle, a tener en cuenta a la hora de elegir a sus candidatos? Realmente es muy importante que se animen a salir a votar el próximo 18 de diciembre en las internas coloradas. Pedimos el voto de confianza a la lista 3, pedimos el voto de confianza a todo este equipo que viene trabajando hace mucho tiempo. A mí me toca estar en la opción 3 dentro de la junta departamental. Así que, más que nada eso, que confíen en un proyecto nuevo, que confíen en la juventud que se involucra, que confíen por sobre todo en la esperanza que tenemos nosotros de brindar mejores tiempos para una Itapúa y para una nación. Gracias, Denis. Gracias, Luca. Bueno, estas son las novedades hasta aquí. Denis Fraulop, precandidato a concejal departamental para el año 2023. Gracias.